El taller azul de Mascú No me importa, yo escribía con una ortografía Toma uno, Lucia 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 Mis palabras fueron chuparmas, tiburodio Y doctor menta Chuparmas significa el hijo del diablo y la muerte Y que absorbe las almas de las personas dejándolas más flacas Y casi sin alma y muertas Y después escupe sus almas cuando ya está muy lleno Yo inventé instrumento, hombrechista y trabamores Instrumano es un ser creado por un científico loco Hombrechista es un hombre machista Sí, ahora sí Toma tres, luz Chupetinta, bambiquero Y Felicigato Chupetinta Chupetinta Es un chupetinta que le da inspiración a los artistas Y también tiene una punta para escribir Y también puede pintar Ahora sí Ahora sí Luces, cámara, acción, toma seis millones Piojojo es un piojo de Navidad Como en Papá Noel dice Jojojo, piojojo El festefante El festefante es un elefante de fiesta Que el elefante usa una fiesta en su panza Y por su trompa se meten las personas Y cuando se meten se cambian a una ropa de fiesta ¿Quién le hace la placa a vos? Agarra el micrófono Agarra, eso es Toma no sé cuánto No, acción, acción Palabras son Ojojota Felestrellado Y bomba mor Ojojota es Vos la podés usar para los bebés que no saben caminar A los bebés les enseñan a caminar Y si vos estás caminando en la vereda Te avisa cuando está por pisar caca de perros Juanita o Agujera Celestrella es cuando una estrella se junta con el día y te cae ese color y cuando te cae ese color te volvés estrella y te vas a alumbrar el cielo. Tápame la cara. En portapopis es un pañal que les toquen de la popo y la popi de los bebés y les molesta mucho, 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 mucho. Y Marioqueleto es una marioneta y esqueleto que hace reír a los niños y se convirtió en... se convirtió comiéndose su propia carne y bueno, tenía vida supuestamente yo. A Silvia Cat. A Silvia Dog. A mí me gusta mucho inventar palabras, ¿no? Trabajar con la palabra e inventar nuevas palabras. Siempre estoy jugando, mezclando, desarmando palabras para dar otros sentidos. Y los chicos también, naturalmente, ellos inventan palabras. Al inventar una palabra nueva se crea un sentido nuevo, ¿no? Entonces, por eso, la idea que da nombre al libro es Invencionario, los chicos del Taller Azul, para abriendo mundos. Abren mundos y crean mundos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, chicos. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿No? Hola.